No sé si no lo has notado, pero no es lo mismo Cuando me despiste, cuando te despisto, de verdad No sé si no lo has visto, na-na-na-na Lo que vi ya no está, y si tú me dices que el amor se ha ido Juro que no insisto, de verdad, yo te dejo y listo Por eso te dejé, tío, me alejé Con un mensaje que decía muchas gracias por todo Espero que estés bien, de verdad, espero que estés bien Por eso te dejo, toco decir adiós Con un mensaje que decía muchas gracias por todo Pero se acabó, ya no más, lo nuestro se acabó Parece mentira y es real, a lo nuestro se la atraveso al final Que ya no es lo mismo, me toque y no se siente igual Queda cabrón fingir cuando tengo que llegar y no es cierto Decir que tu boca es el mal cuando solo encuentro desierto Digo lo que es, no miento, y ya no siento na' Mira tu foto, qué felicidad Una vida entera para recordar Y si otra persona llega mañana Le tendré que confesar Que fuimos felices y no lo supimos Creamos un mundo y lo destruimos Por eso te dejé, tío, me alejé Con un mensaje que decía muchas gracias por todo Espero que estés bien, de verdad, espero que estés bien Por eso te dejo, toco decir adiós Con un mensaje que decía muchas gracias por todo Pero se acabó, ya no más, lo nuestro se acabó Y una vez fuiste el calor de mi infierno Pero se apagó todo y quedó en hielo Por eso te dejé You Daily La vista donde a ti Y esa es mi ose Mua 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 ¡Gracias por ver!